El programa municipal educa que desde que hemos reactivado estamos con fuerza y es así que vamos a presentar ya nuestro tercer ecotrueque y como lo habíamos manifestado esta vez se va a descentralizar. Esos trabajos de descentralización ayuda bastante para que la población también se sienta que está siendo atendida. Nuestro primer evento de descentralización se va a realizar en su manique que son de reciclaje, unos maceteros reciclados y en Santiago de Cao vamos a realizar nuestro tercer ecotrueque que a cambio de 10 botellas de plástico, cual sea su tamaño, se va a otorgar 2 kilos de compostaje. Esta actividad se va a realizar el día viernes 26 de agosto a las 9 de la mañana en el salón, perdón, en el palacio municipal. Para nosotros es un gusto poder ir a Santiago de Cao teniendo en cuenta que es una zona netamente agrícola. Yo creo que este ecotrueque va a ser mucho más exitoso. Tengo esa proyección y va a generar mucha más entrega de kilos en compostaje porque es la gente que creo yo más necesita. Asimismo a manera de incentivo a las 10 primeras personas que lleguen se les va a dar un kit ecológico que le hemos denominado un eco regalo para que ellos puedan tener ideas de cómo reutilizar cosas que podemos encontrar en casa, desde tal vez papeles que desechamos, el ingenio de todo el equipo que forma parte del programa EDUCA, sin duda alguna es ejemplar porque son ellos el motor para que se puedan realizar todos estos proyectos. En el ecotrueque hemos tenido un aproximado entre 400 a 500 kilos que hemos repartido de agón orgánico. Para este tercer ecotrueque tenemos la misma proyección aumentando tal vez 100 kilos más sin ir en cuenta que Santiago de Cao es un sector netamente agrícola y estoy más que seguro que las personas ya una vez informadas a través de sus medios van a tener la proyección de ir juntando sus botellas para ser beneficiados. Este es un proyecto que tenemos ya para poder realizar, estamos subiendo y ejecutando todo el plan de trabajo, para nosotros sería muy satisfactorio poder generar en la población, en los hogares, puedan realizar y producir su propio compostaje orgánico de los mismos estos desechos orgánicos que ellos eliminan del día a día, ya sea las madres de familia a través de la cocina o algunos emprendedores que tengan por ejemplo su centro de abastos o sus bodegas, eso les va a beneficiar bastante.